La senadora Xochitl Galvez, la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, fue acusada de plagio en redes sociales luego de que un usuario en ex, antes Twitter, compartiera en un hilo en el que señaló las coincidencias en seis párrafos y una imagen en el informe de trabajo profesional de la panista, y distintas referencias que no están citadas al final en la bibliografía. La cuenta de Bernardo Escalante exhibió seis párrafos idénticos del informe de trabajo profesional, una de las opciones que da la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México para titularse, que no están correctamente citados en principio y que tampoco aparecen en la bibliografía. La panista habría retomado los párrafos de una página del gobierno federal del medio Consumer, de un artículo de Cielo del Medio Mundo HVACR, de la página Logic Boss y de Wikipedia. Ante las acusaciones y la viralización del caso en redes sociales, Xochitl Galvez aclaró en un video compartido por la periodista Azucena Oresti que para su titulación realizó un informe de experiencia laboral, donde dijo presentó casos prácticos que la acreditan como ingeniera. Lo que presenté fue un informe donde se toman unos párrafos, por ejemplo, del programa de cambio climático del gobierno, es obvio que me estoy refiriendo al programa de cambio climático, algunas referencias técnicas de equipos muy específicas y hay un párrafo por ahí que seguramente tomé en el contexto de edificios inteligentes, pero son seis párrafos de 77 hojas, donde lo importante es la experiencia profesional, explicó. El caso del supuesto plagio recordó lo que pasó con las tesis plagiadas de la ministra Yasmín Esquivel Mosa para titularse de la licenciatura en la UNAM y del doctorado en la Universidad Anáhuac.